El nuevo aparato, llamado iPhone C, tiene una pantalla de 4 pulgadas, 10 centímetros, y se venderá a partir de 399 dólares. Es el segundo intento de la empresa por hacerse un lugar en el abarrotado mercado de gama media tras no conseguirlo hace 3 años. El nuevo iPhone, que está equipado con microprocesadores A9, es el doble de rápido que el intento anterior de Apple por entrar en esta categoría de mercado con el 5S, que se lanzó en 2013. El diseño más pequeño se presenta tras la ampliación de los tamaños de las pantallas en los modelos de alta gama iPhone 6 y iPhone 6 Plus en 2014. La medida fue vista entonces como un intento por competir con su rival Samsung Electronics y sus grandes Galaxy. El diseño más pequeño se presenta tras la ampliación de los modelos de alta gama. El diseño más pequeño se presenta tras la ampliación de los modelos de alta gama. El diseño más pequeño se presenta tras la ampliación de los modelos de alta gama. CC por Antarctica Films Argentina